¡Suscríbete! Un tema de reconocimiento facial, la tecnología a favor de la seguridad de los tlaxcaltecas, les voy a decir de qué se trata, reconocimiento facial para temas de seguridad en Tlaxcala. Y el Popocatépetl, ¿qué pasa con el Popocatépetl? Bueno, pues resulta que no da tregua, o bueno, sí, dio una tregua, pero chiquita, porque disminuyó un poco lo que es su actividad, sigue con eventos de fumarolas, explosiones con elementos balísticos, ceniza, pero en menor cantidad. Las autoridades del Estado, de todos modos, también las autoridades locales, están haciendo un recorrido permanente en las rutas de evacuación, haciendo el monitoreo del Coloso, para que estemos en esta, pues sí, dinámica de que en caso de una contingencia mayor, se pueda realizar la evacuación necesaria y ponernos todos a salvo. Por lo pronto, la alerta volcánica sigue en amarillo, fase 3, hay que tenerlo en cuenta, menos ceniza, sí, pero alerta o atentos todos. Por cierto, hoy el Presidente de la República habló del volcán Popocatépetl, dice que no se alarmen, que ya hay un plan. Así que podemos estar tranquilos, ¿de qué se trata el plan? Se lo comento en unos minutos. Y bueno, entre todo esto, sabe, hay que platicar justo de la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión y por qué es tan complicada? ¿Y es grave? Se lo voy a detallar en 23, a las 13, por el 13, ya lo sabe. Así que lo espero vivo en unos minutos y ánimo, que es miércoles, llegamos prácticamente ya a la orilla de la semana.